Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como la mañana se levanta el sol Es tan cierto porque yo le canto y me puede oír Es tan cierto como la mañana se levanta el sol Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como la mañana se levanta el sol Es tan cierto porque yo le canto y me puede oír Dios está aquí Es tan cierto como el aire que respiró Es tan cierto como la mañana se levanta el sol Es tan cierto porque yo le canto y me puede oír Jesús está aquí a tu lado en este mismo instante Te puede ayudar en ese problema que tienes Jesús está aquí si tú quieres me puedes sentir Santo, 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 santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo, santo, santo eres tú Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo, 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 santo eres tú Oír T courage de amar Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Jesús está aquí, a tu lado en este mismo instante, te puede ayudar ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir. Santo eres tú, mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir. Santo eres tú, santo eres tú. Santo eres tú, santo, mi corazón te adora, mi corazón te adora, mi corazón te adora.